La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ya están pisando nuestros pies, tu sombrero es Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tu sombrero es Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Por todas las intenciones de las personas que participan del Santo Rosario. En acción de gracia por el cumpleaños de Jacqueline Silva Villanueva, y en acción de gracias a Dios y a Nuestra Madre Santísima por un año más de vida de René Silva, en acción de gracia. También por la salud mundial, por la pronta recuperación de nuestros hermanos enfermos, de Virginia de Fátima Vieira Martínez, por Fanny Borrero Morales de Ramírez, María Consuelo Plata de Amaya, Ignacio Andrade, Carlos Arturo Quiroga, por todos los sacerdotes, por las familias del mundo, por todas las personas enfermas, por los padres Agustinos, especialmente el padre Reinaldo y el CIDE, por también la salud de María del Rosario y Evangelina Rangel, y por la conversión de Jerónimo. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente del padre Steven, del padre Alberto Medina, en el octavo día del novenario de nuestro hermano Germán Eymar Marque, en el quinto día de la novena de Bonifacia Elena Moreno, de Carmen Yolanda Cárdenas, de José Eugenio Colmenares, siete meses, de José Lorenzo, de Teresa de Jesús Zambrano de Ramírez, tres meses, de Mandalena Pérez de Viva, Iraima Josefina Viva Pérez, Elsa Roja, Anunciación Orduz Ochoa, José Ismael Pacheco, dieciocho años, y por Jesús Humberto Jaime Murillo, Isabel Cristina Blanco García, Cruz Delia García de Blanco, y por la salma más olvidada. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Soy pecador, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que en el bautismo nos ha comunicado tu misma vida, haz que todos tus hijos, renacidos a la esperanza de la inmortalidad, alcancemos con tu ayuda la plenitud de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconia. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio, que de pie ante él le rogaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se siente en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mi corazón. Lleno a mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Lleno a mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. 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 El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Dios Espíritu, muévete en mí. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí ante que a ustedes. Si fuera del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije. El siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo va a hacer, todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la quinta semana, finalizando la quinta semana del tiempo de la Pascua. Ya en camino a los 40 días de Jesús después de resucitado, a la ascensión al cielo. La Iglesia celebra primero la ascensión y a los 50 días, el día de Pentecostés. Y ya estamos en camino desde que hemos celebrado la solenidad de la resurrección. Nos estamos preparando para la ascensión del Señor al cielo y también para la venida del Espíritu Santo. Y hoy la lectura que hemos escuchado, por lo menos primera lectura, Pablo hizo varios viajes apostólicos, acompañado de algunos discípulos, y en esos viajes apostólicos, él va evangelizando, llevando la misión, predicando la palabra de Dios y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en la primera lectura que hemos escuchado hoy, de los hechos de los apóstoles, vemos que Dios nos llama solamente a predicar. A veces nos queremos quedar en sitios, me parece bien estar en un sitio, pero es el Espíritu Santo el que guía la misión, no somos nosotros. Hoy vemos que Pablo quería ir a África, pero el Espíritu se lo impidió, el Espíritu Santo. Y no es la voluntad mía o la de nosotros, sino que es la voluntad de Dios. Por eso hoy hemos reflejado en esta primera lectura, el segundo viaje misionero de Pablo, y por dos veces nos dice que el Espíritu Santo impidió a Pablo evangelizar en dos lugares concretos. Hoy hemos descubierto uno que lo dice la lectura, pero el Espíritu Santo se lo impidió porque tenía una misión más importante para él. Uno quiere ir a África o quiere ir de misiones, y no lo que nosotros queremos, sino que aquí tenemos que discernir bajo la presencia del Espíritu Santo. Si uno se pone a pensar, el mandato de Jesús es ir y hacer discípulo a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por otro lado, el Espíritu Santo impide, está impidiendo, y la evangelización, porque el Espíritu Santo es el indicado para cualquier misión. A veces nosotros nos creemos Dios, nos creemos Jesús, nos creemos los salvadores, y no somos nosotros, sino sabemos que el centro de nuestra vida, el centro de la vida cristiana, se llama Jesús. Y no hay que perder ese horizonte, y por eso Pablo no quería ser el más importante, sino quería evangelizar a otro sitio, por gusto, pero toda misión tiene que invocar la presencia del Espíritu Santo. Los hechos de los apóstoles quieren dejar bien claro que el Espíritu Santo es quien dirige y organiza la misión evangelizadora de la Iglesia. Por eso vemos oponerse a una misión e inspirar a otra. Le dice, a África no, vaya a Macedonia, por el sueño que tuvo, que tenía que llevar esa misión allá. Para evangelizar hay que pedir el don del discernimiento y tener en mente, tener presente el espíritu de sintonía con el Espíritu Santo. Y los cambios, los planes, cuando vemos que no es la voluntad de Dios. A veces uno se hace planes en la misión o en la parroquia, uno quiere o construir o pintar o llevar un plan de pastoral durante un año, y vienen los cambios, y no es porque los cambios hay que cumplir la voluntad de Dios, aceptar los cambios, con ese discernimiento del Espíritu Santo. Por eso cada misión hay que invocar y hay que pedir la presencia del Espíritu Santo. Hoy en el Evangelio de San Juan, tenemos varios días leyendo a San Juan, y ya estamos en el capítulo 15, los versículos 18 y 21, y hoy Juan nos dice que Jesús nos conoce muy bien, Jesús conoce muy bien el corazón humano. Nos habla de la parte del mundo, que a veces nos dejamos arrastrar por el mundo y no por las cosas de Dios, y Jesús conoce muy bien el corazón humano y sabe de los peligros que pueden correr los cristianos a vivir según los criterios de este mundo, por miedo a ser perseguidos, señalados con el dedo o a que nos saquen de nuestra zona de confort. Eso lo sabemos muy bien, no hay que cuidar puestos, y Jesús por lo menos nos pide a nosotros, aunque seamos de este mundo, no contagiarnos con las cosas de aquí, de abajo, sino siempre buscar las cosas de arriba, las cosas que llenen o que llevan al cielo. Somos hijos del resucitado porque Cristo murió en la cruz, y no podemos olvidar ahí, tenemos el espejo en donde mirarnos y el modelo de imitar. No olvidar que somos hijos de ese resucitado y que Cristo murió en una cruz para salvarnos a todos del pecado. Por eso el Señor nos ha elegido para una misión concreta, la misión de los profesionales, la misión de los padres de familia, la misión de los consagrados, y Jesús nos ha elegido a cada quien para una misión concreta. Uno desde la familia puede evangelizar, uno desde la vida consagrada puede también salvar muchas almas para Dios o de una vida profesional. Por eso Jesús nos invita a eso, nos invita, Él nos elige para esa misión concreta, y en esa misión concreta radica nuestra felicidad. Uno tiene que ser feliz en la ambición que desempeña. Dios me eligió para ser un buen padre de familia, para ser un buen profesional o para ser un buen consagrado. Esa es la felicidad. Y además en nuestra vida nos invita a llevar bien esa misión. Nos eligió para que seamos testigos de su amor en medio del mundo, ser testigos de su resurrección. Y Jesús nos dejó claro a cada quien cuál es la misión. Y la misión para alguno es asistir en un grupo de apostolados o asistir en mi casa a un enfermo. Para eso Jesús nos dejó muy bien claro cuál es la misión de cada quien. Hay personas y un padre, pero atendiendo a los enfermos, esa es la misión. Una manera de consagrarse al Señor. Y cuando vienen problemas, dificultades o enfermedades, pues Dios, mientras más nos ama, más nos va colocando pruebas en las vidas para irlas superando. Y lo que exige Jesús y lo que nos ofrece a sus seguidores es el camino de la cruz y también el camino de la misión. Eso es lo que nos exige Jesús hoy en este evangelio que acabamos de escuchar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hacer la oración de los fieles donde presentamos nuestras intenciones y oremos al Señor que por el agua del bautismo nos ha engendrado a la vida nueva. Por la Iglesia, que sufre persecución, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por los que padecen discriminaciones en la vida social, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y todos los que tienen autoridad en la sociedad civil y en la Iglesia, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los pobres, los abatidos y los marginados, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por todos nosotros y por nuestra comunidad cristiana, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por las intenciones que hemos traído cada uno de nosotros a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y también de todos quienes nos escuchan a través de Radio Natividad, la Emisora Católica del Táchera y las diferentes redes sociales, para que Dios nos ayude, nos bendiga, nos proteja y aumente nuestra fe, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. También por las intenciones de Monseñor Mario Morenta y también por las personas que participan diariamente del Santo Rosario. Y en acción de gracias por los cumpleaños de Jaqueline Silva Villanueva y René Silva, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por la salud mundial, por la recuperación de nuestros hermanos enfermos, en especialmente de Virginia de Fátima Vieira Martínez, Fanny Borrero Morales de Ramírez, María Consuelo Plata de Amaya, Ignacio Andrade, Carlos Arturo Quiroga, por todos los sacerdotes, por las familias del mundo, por todas las personas enfermas, por los padres Agustino, por su pronta recuperación, del padre Reinaldo y Alcide, y también por la recuperación de María del Rosario y Evangelina Arangel. Y por la conversión de Jerónimo, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente por el padre Steven, por el padre Alberto Medina, por en el octavo día del novenario de nuestro hermano, Germán Eymar Márquez, por Bonifacia Elena, por Carmen Yolanda, José Eugenio Colmenares, José Lorenzo, Teresa de Jesús Zambrano, Mandalena Pérez de Viva, Iraima Josefina Viva, Elsa Roja Anunciación Orduz, José Imael Pacheco, Jesús Humberto Jaime Murillo, Isabel Cristina, Cruz Delia, y por las almas más olvidadas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú no lo diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orar, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, en tu bondad los dones que te presentamos y concedernos tu protección para conservar tu gracia y conseguir la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos que guardar al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él, con la ovulación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, El cielo y la tierra están lleno de ti Hosana, Hosana, Hosana los ángeles canta Hosana, Hosana, Hosana cantemos a Dios Venido es Cristo el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana los ángeles canta Hosana, Hosana, Hosana cantemos a Dios Santo, eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos padre Steven en el octavo día del novenario de Germán Eymar Marque también de Bonifacia Elena Carmen Yolanda José Eugenio Colmenare José Lorenzo Teresa de Jesús Mandalena Iraima Iraima Josefina Elsa Anunciación José Ismael Jesús Humberto Isabel Cristina Cruz Delia y la Salma más olvidada que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia almítolos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios tu esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Anipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Dichoso los invitado a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme perdón de que entres amén de que entres Gracias. Arrepentido estoy, Señor, de haber pecado contra Ti. No puedo vivir si hoy me alejo yo de Ti. Pero yo quiero remediar, ser renovado por Tu amor. Yo ya no quiero sufrir más, perdóname, Señor. Por su muerte en la cruz, yo recibo su perdón. Su sangre Él derramó, su cuerpo Él entregó. Siento el reintento de ayudar que Él me reparó. Yo no puedo vivir igual, me entrego hoy, Señor. Quiero ser libre conto a Ti, quiero tener Tu paz. Borra las manchas que hay en mí, perdóname, Señor. Arrepentido estoy, Señor, de haber pecado contra Ti. No puedo vivir si hoy me alejo yo de Ti. Pero yo quiero remediar, ser renovado por Tu amor. Yo ya no quiero sufrir más, perdóname, Señor. Por su muerte en la cruz, yo recibo su perdón. Su sangre Él derramó, su cuerpo Él entregó. Siento el reintento de ayudar que Él me reparó. Yo no puedo vivir igual, me entrego hoy, Señor. Quiero ser libre conto a Ti, quiero tener Tu paz. Borra las manchas que hay en mí, perdóname, Señor. Alma de Cristo, santificanos, cuerpo de Cristo, sálvano, sangre de Cristo, embriágano, agua al costado de Cristo, lávano, pasión de Cristo, confórtano. Oh, mi buen Jesús, óyeno, dentro de Tu llagas, escóndenos. No permita que nos separemos de Ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a Ti, para con Tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A Nuestra Madre Santísima, por la salud mundial y especialmente por la recuperación de nuestros hermanos enfermos. Y estamos en el mes de mayo, dedicado a la Madre de Dios y a la Madre Nuestra. Familia que reza unida, permanece unida. Y donde se reza el rosario, no falta lo necesario. Vamos a cantarle a la Madre de Dios y a la Madre Nuestra por estas intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita Tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor, Jesucristo. Amén. Oremos. Señor, que Tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de Tu Hijo. Y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita Tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.